Estamos en fase de análisis de cómo es la estructura de asuntos sociales, que es una estructura compleja, que abarca muchos aspectos, y algo que tenemos muy claro que hay que reformar, pero necesitamos primero esa información. Evidentemente, tenemos muy claro que necesitamos personal. Eso es algo que a una primera ojeada que se dé, se ve que hay una demanda de personal evidente. Entonces, eso está en nuestro horizonte, por supuesto. Yo a estos compañeros los tengo pendientes de citar, de hecho, para la próxima semana, si no la siguiente. Pero sí que estamos pendientes de hablar con ellos. De manera personal conocemos la problemática. Y insisto, sí que tenemos claro que necesitamos personal. Tenemos que ver en esa reestructuración, que va a ser profunda, entendemos, que va a ir a varios niveles, no solo de personal, sino de la manera de trabajar, como decía José María, de protocolos, cómo encajamos y de dónde encontramos los recursos para ampliarlo. Pero sí que lo tenemos muy presente y estamos ahí. Todas estas cosas, como decimos, en cuanto vayamos cerrando cosas, las iréis sabiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!